Guau, y uso mucho mi palabra guau porque esa es, cuando yo digo un guau abarca muchísimo. En principio yo no lo creía, todo lo que Topper me podía dar, mi esposo tampoco lo creía cuando yo le dije que yo quería ganarme el Mustang y él dijo, estás loca, no lo puedes ganar, pero al ver realmente que era cierto, entonces él creyó en mí, creyó en la compañía y ahora somos una familia Topperware. Profesionalmente yo quiero seguir desarrollando más directoras, compartir todos los beneficios que yo he recibido, juntas de la mano podemos llegar al éxito y al tener ese deseo y encontrar su por qué quiere llegar a ser exitosa, eso es lo importante, buscar el por qué lo quiere hacer. Yo lo quiero hacer porque me encanta ver que otras personas realizan su sueño. El reconocimiento que tuve que quedé en segundo lugar en la hispanidad en ventas de equipo fue en el Summit en febrero, número dos en todos los Estados Unidos de los hispanos. Tremendo éxito. Topperware ha abierto las puertas a muchas mujeres, les ha brindado ese éxito que tal vez ellas no creían que lo podían hacer, sin embargo, por medio de esta hermosa carrera que Topperware nos ha brindado, nos hemos dado cuenta que somos igual, que los hombres son mucho mejor. Mi nombre es Balbina y amo lo que hago. What's your story gonna be? Go to tupperware.com to find out more about becoming a Tupperware consultant.